¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! And welcome to the test on pronouns. De pronombres, sí. Correcto. Are you ready? We're going to test you on all of the pronouns. Starts off easy. In the world. Starts off easy. Gets a little bit more difficult. Pues hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, Cindy, ¿qué tenemos? Gordon, tenemos un test de pronombres y los pronombres que entran en este test son los pronombres directos, los pronombres indirectos, los reflexivos, los recíprocos, los indirectos los redundantes, los indefinidos y los relativos. ¿Te quedó bueno? ¿Está claro? ¡Venga, vamos! We've done years of lessons on all of these pronouns. How can you find the lessons? It's easy. You just go to our website, lightspeedspanish.co.uk, go into the search bar and write pronouns, or relative pronouns, or reflexive pronouns, and all the lessons will appear. It's easy. All you have to do is lightspeedspanish it, not google it, lightspeedspanish it. Ahora tenemos un verbo también. Sí. Muy bien, vale, pues comenzamos el test. En este test lo que vamos a hacer es yo te digo una frase y tú me tienes que cambiar el nombre por el pronombre, por ejemplo. Ajá. Entonces va a haber un silencio y luego el resto de la frase, ¿sí? Conozco. Conozco. Ok, entonces es una canción, así que va a ser la conozco. La conozco. Muy bien. La conozco. La conozco. No conocemos a esas personas. No conocemos. Diría yo, no las conocemos, las personas, ¿no? Muy bien. Número tres. Mi hija me dio los libros. Mi hija dio. En este caso tenemos dos pronombres. Vale, entonces va a ser, porque son los libros, ¿no? Mi hija me los dio. Muy bien. Mi hija me los dio. Número cuatro. Tomás no vio a Julia en la fiesta. Tomás no vio en la fiesta. Entonces, estamos hablando de Julia, así que Tomás no la vio en la fiesta. Muy bien. Número cinco. Ya les dimos los regalos de los reyes magos a nuestros sobrinos. Ya dimos a nuestros sobrinos. Now we're getting complicated. So that one's going to be, ya se los dimos. Eso es. No puede ser les los dimos. Entonces, les se convierte en un C. Muy bien. Número seis. Juan compró una tarta para mí. Juan compró. Va a ser, Juan me la compró. Muy bien. Juan me la compró. Número siete. Le mandó las postales a Roberto al final. Mandó al final. Entonces, va a ser se las mandó al final. Eso es. Igual no podemos decir le las. Entonces, le se convierte en se. Muy bien. Número ocho. Por cierto, Gordon está mirando, pero no hay respuestas. No hay. El test está limpio aquí. No hay respuestas. Entonces, Gordon... Viene todo de aquí. Gordon no se copia. Está totalmente con los huecos sin terminar. Número ocho. Pedro y Ana le dijeron a María que viniese a las doce. Pedro y Ana dijeron a María. Entonces, diría yo. Pedro y Ana se lo dijeron. Muy bien. Se lo dijeron. Told her it. Muy bien. Bueno, tenemos... Vamos a hacer diez. Y para el próximo test, que es la continuación, haremos otras diez preguntas. Número nueve. Este no es el hombre... Me enamoré. Enamorarse de alguien. Entonces, este no es el hombre de quien me enamoré. O de qué. No, de quién. De quien me enamoré. O del qué. Del qué. ¿De él? De él. Ah, sí, sí, sí. ¿De quién o del qué? El qué o quién podemos usar. Y la última, y luego ya continuamos en otro test, ¿vale? En otro vídeo. Número diez. Do you know anyone here? ¿Conoces a... aquí? Vale, voy a decir, ¿conoces a alguien aquí? Eso es, muy bien. Muy bien. ¿Conoces a alguien aquí? Muy bien, pues estas son las diez primeras preguntas del test, pero el test va a continuar y tenemos hasta la pregunta veinte. O sea, tenemos diez preguntas más. Vale, pues muy bien. Perfecto. Muy bien, Gordon, buen trabajo. Gracias. Entonces, eso es todo. Nos vemos en el siguiente test. Y ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Vale, entonces, este no es el hombre con quien me enamoré. No. Es enamorarse... Ah, claro, claro. Vale, lo hacemos otra vez, ¿vale? Anda, ¿qué? Lo pongo al final, ¿vale? Estás fallado. Sí, claro, claro, claro. Vale. Vale. Sí. Gracias por ver el video.